En este vídeo os vamos a enseñar cómo secar a vuestro pomerania correctamente en casa para abrir bien el pelo desde la raíz sin que se formen nudos y además conseguir el máximo volumen. En este vídeo os vamos a enseñar cómo secar a vuestro pomeraniano en casa. Usted aprenderá cómo abrir su pelo desde las raíces, evitar los nudos de formarse y obtener el máximo volumen de su pelo. Hacerlo correctamente obtendrá resultados profesionales. Atención a este vídeo y vuestro pomeraniano se verá espectacular. ¡Hola bellezas! Bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube. Para los que no nos conocéis, somos Silvia y Nelson de Pomeranian Beauty, una línea cosmética exclusiva para pomeranias. Y este es nuestro canal de YouTube donde encontraréis vídeos súper fáciles de cómo cuidar a vuestro pomerania. Si tienes un pomerania, este es tu canal. Esto es lo que vamos a necesitar. Lo mejor es acostumbrarlos desde pequeños a estar en esta posición, aunque también podemos enseñarles siendo adultos. Lo cogemos con las manos y lo tumbamos boca arriba. Lo sujetamos con una mano, sin fuerza, pero con firmeza. Si no lo habéis hecho nunca, probad durante 5 segundos la primera vez, y si no sale el secador. E ir aumentando el tiempo cada vez. A los 5 segundos le decís muy bien y le dais una chuche. En unos días tu perro adorará el momento del cepillado. Cuando lo hayáis conseguido durante varios días, podréis hacer lo mismo con el secador. Es mejor que entrenarlos a estar en esta posición porque son niños. Pero también puedes empezar a entrenarlos cuando es un adulto. Lo llevamos a ponerlo en su back. Entonces, lo llevamos con una mano, pero firmada. Si no lo hicimos antes, puedes probar por 5 segundos la primera vez, sin usar el secador. Después de 5 segundos, te daré un precio. Y seguiré esta rutina, añadiendo segundos, y le daré un precio cada vez que esté en la posición. De esta manera, él aprenderá la posición y va a encantar la parte de la pintura. ¡Manos a la obra! ¡Let's work! Antes de empezar, le pondremos un poquito de spray acondicionador para potenciar los resultados. Aplique el spray acondicionador antes de aumentar el resultado final. Un truco infalible para un resultado guau es cepillar a la vez que secamos con el secador. Dirigimos el secador a la parte que vamos a secar y el aire nos abriera el pelo y nos dejará ver la raíz. Mientras, vamos abriendo el pelo con el cepillo, capa por capa, a contrapelo. Vamos a secar ordenadamente. Empezamos con una zona y no nos vamos a la siguiente hasta que el pelo esté bien seco, incluso en la raíz. Empezamos por la zona de la cabecita y el cuello. Las orejas podemos ayudarnos con la carda, porque es la zona que más se enreda, al ser el pelo más fino. Vamos tomando a nuestro perro, cambiándolo de posición dependiendo de la zona que vamos a secar. Y seguimos abriendo el pelo desde la raíz, capa por capa. La espalda también, capa por capa, hacia arriba, buscando siempre la raíz para dejar el pelo bien abierto. El babero lo cepillamos hacia arriba hasta llegar a la zona de las mejillas, que también cepillaremos. De la manera que menos le moleste con el secador en la cara, pero acostumbrándolo poco a poco para que nos deje secarle la cara. La tripita, de igual manera, a contrapelo. Ponemos al perro de lado para secarle uno de los lados, y después pasaremos al otro lado. Vamos a secar la parte interna de las patas traseras. Abrimos bien para desenredar toda esa zona, que se suelen formar muchos nudos. Ponemos a nuestro pomeránea de pie, y le cepillamos el faldón hacia abajo, y después la cola hacia arriba. Me gusta mucho usar el spray de Intensive en la cola y el faldón para hidratarlo, y no partirle el pelo al cepillar. Ahora vamos a ponerlo en una posición de habitación, y le cepillamos la parte de abajo, de arriba a abajo. Y la cara, le cepillamos hacia arriba. Te recomiendo usar el spray de Intensive en la parte de atrás y la cara, para hidratar y no romper el pelo. Algo fundamental para un correcto cepillado y secado es contar con los utensilios adecuados. Estas van a ser vuestras herramientas de trabajo, y tienen que ser de calidad y adecuadas para su tipo de pelo. Something very important to do a correct brushing and drying, is to use the right tools. Make sure they are the right ones, and the quality is also very important too. El cepillo de mantequilla de Pomeranian Beauty, tiene la flexibilidad perfecta para abrir el pelo de doble capa de los pomeranias. Además es de madera, para no generar electricidad estática. The Pomeranian Beauty Butter Brush, has the perfect flexibility on the tips, to open the double layer hair of pomeranians. It's also made on a wood material, to avoid static electricity. El peine, no vale cualquiera. Este es un peine profesional de peluquería, que usamos todos los peluqueros, y por algo es. Es perfecto para desenredar de la raíz a las puntas. Entra en profundidad hasta la raíz y no se le escapa ningún nudo. You can't use any comb, that's a mistake. This is a professional grooming comb. We use it in the grooming salon, and it's perfect to make a good detailing from the roots to the tips. With this comb, you're not gonna miss any knots. La carda, pequeñita y sin bolitas en la punta, para que no aparta el pelo. The slicker has to be small, and with normal straight tips, so you don't break the hair. Por último le damos en la carita si aún está algo húmeda, y las patitas las cepillaremos hacia arriba con la carda. For last, we do the face, if it's needed, and his paws from bottom to top with the slicker. El pelo ya está seco y cepillado, pero no podemos olvidarnos de pasar el peine por todas partes, entrando desde la raíz a las puntas capa por capa. Si el peine pasa bien, es que el pelo está bien abierto. Si el peine se para, necesitamos abrir el subpelo. Por eso necesitamos un buen peine, que agarre bien. Esto nos da el toque pompón. Ahora su hair está seco y seco y seco, pero podemos olvidarnos de pasar el culo por todo el cuerpo para asegurarse de que no hay knots missing. Y si el culo se va a pasar, eso significa que el hair está abierto. Pero si el culo se va a parar, eso significa que necesitas abrir el undercoate. Por eso necesitamos un buen culo con un buen grip, que nos da un vistazo de pompón. Esta es la parte más importante de la peluquería del pomerania. Esto va a permitir que la piel respire, sobre todo en verano, para que no pasen calor. Vuestro pomerania no necesita un corte excesivo en verano, necesita un buen cepillado. Esta es la parte más importante del pomeraniano. Esto va a permitir que la piel respire y mantener su hair en condiciones perfectas, especialmente para el verano. Recuerda que tu pomeraniano no necesita un corte excesivo. Lo que necesita es una buena rutina de brushing. Todos nuestros productos los podéis conseguir en nuestra web www.pomeranianbeauty.com y enviamos a todo el mundo. Todos nuestros productos pueden encontrarlos en pomeranianbeauty.com con enviado mundial. Ahora sí, ya hemos terminado nuestro vídeo y espero que hayáis aprendido mucho, muchísimo y más que vais a aprender en nuestros siguientes vídeos que, como siempre, prometen. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado darle like, suscribiros y darle a la campanita. ¡Os vemos pronto! Ok, chicos, ahora hemos terminado. Espero que has aprendido mucho y no has perdido nuestros próximos vídeos. No olviden de darle un like, suscribiros y agarrar la campanita, así que no has perdido los próximos vídeos. ¡Los vas a encantar! ¡Adiós, bellezas! Ya. Tranquilo. Espera, espera, quítate. Vale. Esta te la guardo. No te lo hagas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!